Acertado a golpe en contra de la delincuencia organizada, dieron autoridades federales y estatales al detener en el municipio de Comalcalco a siete integrantes de una célula delictiva al servicio de los Zetas y entre quienes se encontraba el jefe de la plaza en el estado de Tabasco, quien de acuerdo a las primeras investigaciones era persona de la entera confianza de Carlos Guizar Valencia, alias el Zeta 43. Esto se logró luego de un trabajo de inteligencia que se implementó en el municipio de Comalcalco al detectar un comando armado que se trasladó a bordo de un auto compacto, por lo que al ser ubicados y detectados se llevó a cabo la detención. Según las primeras investigaciones, entre los detenidos se encuentran dos expolicías municipales del municipio de Cárdenas, los cuales estaban al servicio del grupo delictivo de los Zetas. Asimismo también se encontraba el actual jefe de la plaza en el estado de Tabasco, quien fue identificado con el nombre de Pedro Hernández Hernández y o Mario López Arellano, Álex el Chelo, el Güero, el Ingeniero y o el Mudo, quien es originario de Chilpancingo Guerrero. Según las declaraciones ministeriales realizadas, este reconoció haber ordenado varias ejecuciones, secuestros. Asimismo señaló que él se encargaba del control y manejo del tráfico de diésel al estado de Veracruz, en el cual se encuentra relacionado a la empresa Goico Soluciones Integrales Petroleras, por lo que las oficinas localizadas sobre el kilómetro 157 de la carretera Carnes-Villermosa fueron aseguradas y cateadas, encontrando varios contenedores de plástico que utilizaban para el traslado del combustible. Al grupo delictivo se le aseguraron varias casas de seguridad en el municipio de Carnas y en la capital tabasqueña, además de que se le decomisó casi mil cartuchos útiles de diversos calibres, además de varias armas largas y equipos de comunicación. Todos ellos, y lo asegurado, fueron puestos a disposición de las instancias correspondientes, quienes continúan con las investigaciones de los hechos. Para el grupo Presente Multimedios, solo el sureste, Adrián Chang Hernández. Grupo Presente Multimedios. Evolución, comunicación, compromiso.